La Intendenta Capitalina Evany de Gallegos prometió mejoras en el Museo General Bernardino Caballero, ubicado en el Parque del mismo nombre. Se tiene previsto la reparación de las goteras del techo y vallado perimetral. Así como ponemos el vallado también en el Jardín Botánico y Zoológico y vamos a tener que hacerlo en la Plaza Italia, también lo vamos a hacer en el Parque Caballero. Ahora hace una semana me visitó Virginia con miembros de la fundación y me contaron que no es solamente el aspecto exterior que yo tenía en cuenta, sino que también se cae bajo el techo. Entonces vamos a solucionar ese problema del techo para que esta casa, que realmente es bastante antigua y es patrimonio histórico, pueda preservarse. Los organizadores ven necesaria la reparación. La parte de edilicia, la parte adentro, el interior sí se cuida, están cuidando acá las funcionarias, pero como ustedes ven es una casona muy antigua y el techo tiene muchos problemas. Especialmente también ella habló del vallado perimetral que es muy importante.